Martín de Pangoa, pues al finalizar la mesa de trabajo que no se ha realizado, estamos aquí con el gerente de desarrollo social humano de la provincia de Satipo, y hablamos con el psicólogo Lenin Ramírez. Muy buenos días, ¿qué nos podría comentar acerca de la ausencia del alcalde del día de hoy? Buenos días a todos los hermanos del distrito de San Martín de Pangoa. Efectivamente la presencia del equipo técnico de la Municipal Provincial de Satipo es muestra de compromiso de parte del doctor Iván Olivera Mesa, es por ello que hemos estado el día de hoy y siempre vamos a estar cuando el pueblo nos llama, porque el deber de los funcionarios es informar con la verdad a la población. En ese sentido hemos participado de la breve reunión que hemos tenido, efectivamente el pueblo quería escuchar a nuestro señor alcalde, que efectivamente él toma la decisión política, pero también hay que mencionar al pueblo que las decisiones técnicas lo tomamos los técnicos, y muchas veces para que se tome una decisión política requiere también decir un informe técnico. En ese sentido, nuestro señor alcalde, la verdad, pedimos mil disculpas a todos nuestros hermanos del distrito hermano de Pangoa, en el sentido de que se le ha cruzado una reunión sumamente importante, porque está tocando temas con las autoridades para la compra de oxígeno. Sabemos de que en esta coyuntura COVID hay hermanos que están falleciendo por este COVID, tanto en el seguro como en el hospital. Ya llevamos, la verdad, las instituciones de salud ya colapsaron, en ese sentido está priorizando, va a tener que priorizar esa reunión. Entonces hemos coordinado que efectivamente se va a postergar para otra reunión, donde va a estar presente nuestro señor alcalde, porque él en todo momento ha mencionado, ustedes tienen la decisión para que allá puedan optar, y así mismo hacerle llegar el saludo a nuestros hermanos de Pangoa, y el compromiso va a ser el mismo. Se ha hablado por parte de uno de los regidores de que nunca se le ha apoyado a Pangoa, lo cual es falso, le hemos demostrado, efectivamente le hemos dado más de 30 mil galones de combustible al distrito de Pangoa, así mismo se ha atendido con maquinarias, dentro de los programas sociales se ha atendido con alimentos, más de 13 toneladas de alimentos, más 2 mil toneladas de alimentos para el tema de otros programas, como es apoyo comunal, trabajo comunal, y así mismo para el tema de los hermanos de PAN-TBC, se le da 7 toneladas de alimentos al hermano distrito de Pangoa, y vamos a seguir apoyando, porque el compromiso del doctor Iván Olivera Mesa es con el hermano distrito de Pangoa, efectivamente a veces ya también se huele, de que efectivamente otros están viendo ya el tema político, lo cual ya huele a esa campaña, y esperamos que no estén usando al pueblo para ese interés personal. En ese sentido, una vez más, el compromiso de la gestión del doctor es con el hermano distrito de San Martín de Pangoa, y va a ser hasta el último día de gestión. Sobre todo la preocupación que tiene el poblador de aquí de San Martín de Pangoa, porque quieren tener el combustible en el verano y no para el invierno, está garantizando el gobierno provincial la presencia del combustible aquí en San Martín de Pangoa. Mi estimado, mira, la verdad es que en esta pandemia nadie ha planificado, nadie ha previsto esto, no solo somos nosotros, casi todas las municipalidades, la verdad estamos pasando por una situación difícil, uno, en el sentido de que hemos tenido que pasar tres meses prácticamente sin poder hacer gestión alguna. Por otro lado, en esta coyuntura COVID a todos los gobiernos locales se les ha prácticamente restado más del 45% del presupuesto, pero sin embargo el compromiso del doctor que tiene con Pangoa está reestructurando el tema presupuestal para que de una vez en el acto se pueda hacer, digamos, el proceso de compra, que efectivamente ya también nuestro gerente de administración lo ha manifestado a todos los hermanos de los centros poblados de cómo se ha ido apoyando al distrito hermano de Pangoa, porque el compromiso se cumple y la voz del pueblo es la voz de Dios. Claro, es así. ¿Se puede entender también que de acuerdo al compromiso que ustedes tienen con el presupuesto o se puede recortar o se puede aumentar la cantidad de combustible para San Martín de Pangoa? Ya lo ha manifestado, ¿no? El alcalde Celso León está pidiendo 32 mil galones de combustible, nosotros el año pasado hemos otorgado 33 mil galones y cómo no cumplir con ese pedido del pueblo de Pangoa. La voluntad política y el compromiso del alcalde es que efectivamente vamos a tener que atender ese pedido, han pedido pool de maquinarias, también se va a evaluar para priorizar en qué tramos, en qué centros vamos a poder apoyar con las maquinarias. Tengan presente que la provincia de este tipo tiene pues ocho distritos más a quien se tiene que, digamos, apoyar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con Pangoa es nuestra prioridad y vamos a continuar con el compromiso porque los compromisos se cumplen. El programa arranca Perú. Ya está en camino, ya se está trabajando, ya está en su destino para que puedan dar inicio, como lo había dicho el señor alcalde, el primero de septiembre. No, sí, ya está en proceso, digamos, en este caso de hacer todo lo relacionado a la parte normativa, los contratos, la convocatoria. Eso es la prioridad en el alcalde y vamos a arrancar con Pangoa. Y efectivamente, los 49 millones que ha llegado vamos a hacer de que toda la provincia de ese tipo sea beneficiar y sobre todo, pensando en que se tiene que reactivar la economía en nuestros hermanos agricultores, en nuestros hermanos del campo, porque la mano de obra no calificada se tiene que priorizar con nuestros hermanos de cada zona. Acá no vamos a permitir que se contraten personas de otros lugares, sino se tiene que priorizar y justamente nuestros hermanos de los centros poblados y los lugares donde se va a atender van a ser los fiscalizadores y nosotros vamos a estar ahí para atender. Hablando del COVID-19, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué se está articulando provincialmente para todo Satipo? Mira, mi hermano, nosotros en vista de que nuestro hospital de Pangoa, nuestro hospital de Satipo ha sido abandonado, al gobierno regional le importa poco la provincia de Satipo, pues habiendo presupuesto, la verdad es lamentable que se esté haciendo toda una convocatoria para la compra de la planta de oxígeno, cuando hay un presupuesto en el sector salud, ya lo ha demostrado la misma ministra, ha dicho que tienes dinero, ¿para qué estás pidiendo más dinero? Tiene 40 millones, tiene la parte normativa para que pueda hacer su modificación presupuestaria y comprar no solamente una planta de oxígeno, comprar para cada lugar que ha traicionado en el tema de salud, comprar su planta de oxígeno. Entonces, nosotros desde ese ángulo visto de que efectivamente estamos abandonados en el sector salud, hemos emprendido la campaña de oxificación voluntaria de Invermedina para prever este COVID en nuestros hermanos, digamos, de los diferentes distritos, y también lo hemos hecho acá en el hermano distrito de Pangoa, y vamos a continuar con esta campaña. Por otro lado, nuestro señor alcalde de la provincia también está haciendo las gestiones para llevar a cabo la campaña médica integral con el comando conjunto, lo cual también ha estado destinado para el día 26 en Pangoa, pero sin embargo se está postergando no por nosotros, sino por un tema del comando conjunto que está pasando por una situación un poco delicada, en el sentido de que el personal de los que iban a venir están pasando por un proceso, digamos, de evaluación para tener el diagnóstico y venir seguros acá a la provincia. Entonces la primera semana de agosto se está retomando esto y vamos a continuar porque la salud del pueblo es primera. ¿Algo más que acotar? Nada más recomendar a nuestros hermanos de Pangoa de que el gobierno provincial está apostando y está priorizando el trabajo con ustedes, sabiendo de que este distrito es el distrito más castigado por el COVID y así mismo ha sido abandonado por el gobierno regional. Pedirles nada más, hermanos, cumplir con las tres reglas de oro para combatir al COVID porque en esta guerra lo hacemos todos. El buen uso de las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento. Estamos seguros que juntos le ganamos esta batalla al COVID. Gracias. El agradecimiento a usted por ceder su tiempo a las cámaras de Láser Mi, Canal 3 y su despedida. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.